Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis. Esta es una cápsula universitaria más. Desafortunadamente, el tema de esta cápsula no es precisamente feliz. Los legisladores no tuvieron la más mínima vergüenza para aprobar esta ley. Y, bueno, aunque todavía no está publicada, todavía el presidente está en posibilidades incluso de vetar la ley. La realidad es que, bueno, a estas alturas va a ser muy complicado que lo haga. Y, bueno, pues estamos en presencia de una situación muy complicada porque nos estamos dando cuenta todos que, desafortunadamente, las personas que tienen privilegios en este país, pues, se están protegiendo, se están protegiendo sus intereses y, pues, desgraciadamente, esto va a desencadenar una serie de problemas. Por ahí anda circulando en redes sociales y esa es la preocupación por la que se hace esta cápsula, no tanto porque se hable de lo que ya todos sabemos, sino de la preocupación que existe con respecto a la protección, a la forma de actuar frente a esta nueva ley. Me parece que más allá del contenido de la ley, que podríamos pasárnosla revisando artículo por artículo, me parece que, en esencia, la ley, y lo que se requiere que no todos sepamos, es que, en resumen, la ley lo que hace es no militarizar al país, porque el país en sí ya está militarizado, lo encontramos militares en todas partes. Lo que está haciendo esta ley es otorgarle facultades al ejército como si fueran policías y está autorizando a las autoridades en general que pueden detener a cualquier persona por cualquier pretexto porque, de acuerdo a su criterio, puede ser que, si considera que alguna actitud o alguna persona es sospechosa, la pueden detener, la pueden investigar y le pueden pedir toda la información que sea necesaria con el pretexto de que se tiene que proteger la seguridad del país. Eso es, en esencia, o sea, las facultades de las autoridades han crecido y para poder ejercer esas facultades se valen del ejército para poder lograrlo. Entonces, bueno, desafortunadamente, y eso es necesario que se sepa, muchos están hablando de que se puede combatir la ley, que se puede presentar una controversia por la situación. Yo lo único que les puedo decir es que, mientras esa ley no sea publicada por el presidente de la República, no se puede hacer nada, porque tampoco es aplicable. O sea, no es de que ya en este momento salgo a la calle y ya pueden hacer lo que quieran. No, 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 no. Es hasta que se publique en el Diario Oficial de la Federación y en la publicación se indique a partir de cuándo es vigente esa ley. Y otra cosa muy importante, si no es posible algún medio como una controversia, pues tampoco es posible un amparo. Entonces, no vayan a creer, este, por ahí, gente que luego quiere causar sensación y que ya quiere amparar a las personas. No, 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 no se dejen sorprender, por favor. El amparo solamente podría proceder cuando esa ley los afecte a ustedes directamente. O no pueden ustedes ampararse contra lo que no les afecta. Ese es un principio en general que ocurre para que un amparo pueda ser procedente. No puede ser que alguien que no esté de acuerdo con la ley, que se sienta que lo van a afectar, se pueda amparar. Ojo, una cosa es que te vaya a afectar y otra muy distinta que ya te esté afectando. Entonces, si no ha existido algún militar, algún policía, alguien que te detenga en la calle y te diga que, este, que, a ver, tiene todo el derecho de revisar, a ver qué, qué, qué traes, este, guardado, o a ver qué, este, quién eres, tu identificación, etcétera. Eso no, 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 no lo pueden aplicar. Al menos no, este, con el pretexto de esa ley. Entonces, este, tengan cuidado porque luego por ahí hay, este, charlatanes que quieren, este, sacar provecho de algo que ellos saben perfectamente que es notoriamente improcedente si la ley no está siendo aplicada a alguna persona en concreto. Así que, hasta que no sea publicada esa ley en el libro oficial de la Federación y hasta que no les afecte directamente, no se van a poder defender. Por eso es una de las preocupaciones con que se haya aprobado esta ley porque es necesario que ya esté en vigor para que se puedan hacer algunos movimientos. y viene la mala noticia que hasta que no ocurra algo y empiece ahora sí con fundamento a proceder los amparos y a proceder todas las maquinarias legales que es que se pueden promover, pues mientras ya se cometieron cualquier cantidad de atropellos y de violaciones a los derechos humanos, que eso es lo que está preocupando, parece ser que a los legisladores con toda la intención del mundo se les olvidó la progresividad como una de las cualidades de los derechos humanos, los tratados internacionales, etcétera, Naciones Unidas ya emitió recomendaciones, etcétera. Pero claro, no hay una intervención muy amplia, muy plena porque no es que respeten la soberanía de este país, sino que bueno, pues a final de cuentas lo que está ocurriendo es que también hay intereses económicos, y además se puede controlar a la población, se puede controlar a la gente, pues van a existir temores y va a existir una especie de toque de queda cuando lo requiera así la autoridad, sobre todo ahorita que ya vienen las elecciones, entonces hay que cuidar muchos intereses, hay que colocar en puestos estratégicos a la gente que combine, que esté para que esos intereses económicos prevalezcan, por eso es que también incluso muchos particulares no dicen nada, no opinan nada y dejan que las cosas ocurran, porque eso les va a permitir que sus negocios en lo personal puedan fluir y puedan crecer incluso. Es un infortunio que cada quien piense en sus intereses si no se den cuenta que pues todos tenemos necesidades y que todos merecemos respeto, y que esto que están haciendo lo único que está provocando es que existan mayores desgracias y no les importa que haya un incremento en las injusticias, porque bueno, ustedes recordarán que el ejército mexicano no tiene toda una serie de recomendaciones porque han cometido violaciones a los derechos humanos, pero de lado a lado, que no todos los casos se sepan, bueno, pues es otra cosa, que no toda la gente se atreva a denunciar, bueno, pues también es otra cosa. Desgraciadamente es así y va a haber ahora más problemas porque ahora esta ley lo va a ocultar y bueno, también aprovecho para comentarles que desgraciadamente con el pretexto de esta ley los grupos vulnerables son los que van a sufrir mayores problemas y dentro de estos grupos vulnerables yo les comento, desgraciadamente de quienes más se van a estar aprovechando es de las mujeres y se los digo desde ahorita, tengan muchísimo cuidado porque con el pretexto de que entre en vigor esta ley van a aprovecharse de mujeres, sobre todo jóvenes, para cualquier cosa que se les ocurra, pues al fin y al cabo existe la facultad de detener y con cualquier pretexto proceder contra alguien, ¿por qué? pues porque es a juicio, a criterio de la autoridad el hecho de que se pueda detener a alguien, por eso es tan delicado, tan fuerte, tan complicado esta situación, las muchachas, las mujeres que me estén viendo tengan muchísimo cuidado, por favor, porque esto se va a hacer en grande, en fin, bueno, pues a muy grandes rasgos, si gustan que platiquemos algo en concreto de la ley o en general, con todo gusto, espero sus comentarios en la parte de abajo, espero su like, como lo dicen, lo acostumbran los youtubers, para el video, y bueno, los invito a suscribirse, para que estén pendientes de estas cápsulas, poder seguir presentando algunos tips, algunos consejos, para que puedan defenderse hasta donde es posible, aprender de los recursos, y de las cuestiones legales que se pueden hacer todavía, pero que sean cuestiones reales, que verdaderamente les sirvan, no se dejen engañar por charlatanes, bueno, les agradezco mucho que hayan visto esta cápsula, e insisto, espero que podamos dialogar, o al menos se puedan suscribir, y yo voy a estar tratando de subir cápsulas, que puedan ser de utilidad para todos, si este tema no les preocupa, y me están pensando en otras cosas, bueno, hay otras cápsulas que ya hice, que ya están subidas, y que pueden ser de su interés, que están abarcando diferentes temas, y se aceptan propuestas para temas futuros, una vez más, muchísimas gracias por su atención.